Y acá viene Wander, el pase de Diego Hernández, tocó para la derecha, está GOOOOOL! De Wander, GOOOOOL! De Wander, de Wander, de Wander, que lujo, que maravilla lo de Diego Hernández, la pelota que puso, el pase entre líneas, que para que apareciera por el segundo palo, el futbolista Leonardo Pais, y convirtiera en el minuto 18 del complemento, Pais y el disparo final, pero un crédito enorme, para la joyita que tiene el bohémio, que no había aparecido en el primer tiempo, con un pase magistral, soberbio, entre líneas, de izquierda a derecha, para que apareciera Leonardo, y todo el país vagabundo, Leonardo Pais para el gol, gana Wander, se gana la visita, 1 a 0 sobre Torque. Buen pase de Hernández, es un jugador que, repito, tiene unas condiciones barbas, es intermitente, aparece de rato, pero cuando aparece, hace la diferencia, como en esta jugada. Lindo pasa a la derecha, Pais perdido, en este caso, por el futbolista Salomón, y llega a la conquista del equipo del bohémio. En el momento que entra Alvaracín, otro que con Hernández, le puede dar otro funcionamiento a Wander, victoria del bohémio. Vamos a ver si esto lleva a que el equipo de Torque reaccione, en un partido que se iba por la puerta de atrás, ahora con este gol puede mejorar todo. Habitat, hacemos la vida más fácil.